El analista político Eliseo Núñez afirmó que durante año y medio de protestas antiguernamentales se han violentado muchos derechos ciudadanos. Yo creo que el principal derecho que se ha violentado es el derecho a la vida. Aquí quedó claro, absolutamente claro, que hubo de parte del Estado una orden de matar a los protestantes. Las balas en la cabeza y en el pecho denotaban de que la orden que se le dio a los policías y a los paramilitares fue de matar a los protestantes. Entonces el primer derecho conculcado es el derecho a la vida. Luego está el derecho al debido proceso. Aquí se enjuició, se capturó gente que estuvo meses sin juicio, gente que se le capturó en su casa sin una orden judicial. Y luego viene lo que hemos vivido, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Que el derecho a la libertad de expresión, su principal derivado que es la libertad de prensa, este ha sido de los más vilipendiados después de la vida y la libertad de las personas. Eliseo Núñez dijo además que la única salida a la crisis debe continuar siendo pacífica. Esa es la mejor solución que hay, pero esa solución desgraciadamente depende también mucho de la sensatez de Ortega. Si no hay sensatez de parte de Ortega, esa solución va a ir perdiendo capacidad de ser pragmática y vamos a entrar a un modelo de conflicto. Ortega es algo que no queremos y lo aclaro bien, nunca se quiere llegar al conflicto mayor que la guerra, la vida armada, pero Ortega está construyendo el camino hacia la guerra civil en este país. Y eso es lo que él está pavimentando. Todos los días pone un adoquín nuevo para llegar a ese punto. Y es una desgracia que quien debería de estar buscando la paz, la reconciliación y que todo el país funcione para todos los nicaragüenses, lo que está haciendo es construyendo y pavimentando el camino hacia una conflagración mayor de las que hemos tenido muchas en nuestra historia y que solo han servido de desgracia para el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.